Música Anteriormente en Mon Se trata de mi chica, así Tiene que encontrarla, por favor Fotos de seguimiento Oh Dios mío, el dientes Música Música El silencio No es tan agradable cuando se tiene resaca. Hacía más de dos años que no bebía, pero realmente lo necesitaba. Después de encontrar la foto del dientes, me puse de nuevo con el caso de mi padre. Pero no era capaz de hallar nada nuevo. Deja el tema ya de una vez, mon. Al final vas a hacer que te maten. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Apestas a alcohol como tu padre. No, perdona, Jack, perdona. No, perdona. Todo el mundo tiene un límite, dicen. Yo había sobrepasado muchos de ellos. Y estaba a punto de pasar el último. ¿Se puede saber dónde he... corcho? ¿Qué pasa? ¿Que debo de llamarte ahora a Heisenberg? ¡Hace calor! ¿Me he llamado mil veces? Pues la compañía de teléfono estará contenta. ¡Ah! Qué gracioso eres. De vez en cuando, amor. Te sorprendes. ¿En serio, Nico? ¿Qué quieres? Estoy ocupado. He venido a traerte un pincho. Para que lo veas. Qué bonito. ¿Habéis conseguido saber de quién es la tarjeta SD? Después de edilar tus huellas, manazas, es de un tal Julio Carrete. Es fotógrafo y periodista. ¿Y carrete periodista? Ja, ja. Dentro encontrarás un vídeo, ¿vale? Este es el motel donde se hospedaba el señor Ortiz. En las cámaras exteriores. Sí, ya lo veo. Del día que se asesinaron a Asia Valeo. ¡Ah! Este es el camarero. Me lo encontré cuando estuve allí en el hotel. ¿Qué camarero? Ni es camarero ni nada. Nadie le conoce. Joder, pasa un cappuccino de muerte. ¿Pero qué te pasa hoy? ¿Qué puedo contigo? Según consta en nuestros archivos, ese es Julio Carrete. Pero en nuestro caso, está agarrado. Ya. Ah, por cierto. Venía a traerte esto. ¿Y qué es esto? El teléfono de una amiga. Te lo agradezco, bombón, pero él es de a gusto sin cargas emocionales. Idiota, es una clienta. Se encontró maletín y quiere encontrar a su dueño. Ah, vale, entonces sí la llamo. Es un caso. Muy bien, muchas gracias. De nada. Haber hizo mi hermano. Así que te llamará. Te hecha tanto de menos. No, 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 eso sí que no. Ey, ey, ¿dónde vas? ¿Qué hago yo? No eres detective. Pues detecta. ¡Detecto sarcasmo! Perritos y maletines. ¿Qué será lo próximo? Bueno, dentro de lo malo tenía un nuevo caso. Debía era recoger aquel maletín e investigar a quién pertenecía. Pero francamente, la noticia de que aquel terremoto había llegado a la ciudad me había quitado las ganas de todo. Josu, hermano de Nico y aspirante a detective que se había empeñado en ser mi sombra. Aunque, pensándolo bien, podía aprovecharla a mi favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Usted es el famoso delictivo amigo de Nico, ¿verdad? Perfecto. Hola, soy Ana. Un placer. Hola. Encantada. Por favor, pase. Sí, por supuesto. Yo soy Mon. ¿James? Ra. Ramón. Vale. ¿Le puedo ofrecer algo? ¿Un café? ¿Un té? ¿Un copazo, quizá? No, gracias. Estoy de servicio. Me encanta, qué profesional. Bueno, voy a por el maletín y ahora mismo vuelvo. No se mueva. Qué lavata. ¿Perdón? Qué limpio está. Como los choros de oro, oye. No se mueva. No, gracias. ¿Y dónde encontró usted este misterioso maletín? En la estación central de trenes. Voy ahí todos los domingos con mis amigas a desayunar en el café de la Italia y al tipo se lo olvidó. ¿Y llegó a ver a ese tipo? Bueno, algo así. ¿Y podría describírmelo? Sí, claro. Llevaba un traje azul marido, una corbata marengo y... buen culo, sí señor. Algo más, digamos, útil. ¿Pago con American Express? Eso realmente podría ayudarnos con la investigación. La verdad es que mis honorarios son normalmente muy costosos, pero en este caso voy a hacer una excepción, porque usted se ha portado muy bien, ha hecho un acto de bondad y en este caso le va a salir un poco más barato. Bueno, me pillo ahora mismo sin dinero, aunque igual lo podemos solucionar de alguna otra manera. Estupendo, le paso yo los datos bancarios y entonces ya voy a hacer una transferencia, señora. Gracias, que tenga un buen día. Señorita. 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 No, 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 no. Una miradita. Hola, hermanita. Me cagé la leche mocoso. Te he llamado cientos de veces. ¿Qué haces? Y estará sentado bien. En el sofá, sí. He estado liado. Ya sabes, de aquí para allá y esas cosas. Me llamas diciendo que tienes una foto de su asesino y ahora te haces el tonto. ¿Qué no me ha caído de un clínico, Ramón? A veces uno cree ver fantasmas donde no los hay. No te preocupes, fue todo un error. Ya sabes que ese tema a mí me pone un poco nervioso. Ah, no, no estabas nervioso. Estabas asustado. No exageres, hermanita. Asustado estaba cuando vi el exorcista. Te voy a decir una cosa. Y no quiero que te lo tomes a cachondeo. Cógete el primer avión que salga de Munich y te vienes. Tenemos que hablar. Además, casi estamos en fallas, mocoso. ¿Mon? ¿Me ha colgado? Lo siento, hermanita. Tranquilízate, Brenda. Tienes que esperar de tu hermano. Habla con un Playmobil. Coral, no me toquen la moral. Piensa, Mon. Si el maletín fuera tuyo, ¿qué código le pondrías? Vaya, qué raros, papeles. Hola, busco a Nico Jazmín. Usted debe ser, señor Pérez. Pase. Hemos abierto el maletín, señor Pérez. Solo hay documentos de la empresa donde trabajo. Creo que no me ha entendido. Hemos abierto el maletín. Y hemos encontrado fotos bastante pervertidas. Pero... Resístete, por favor. Eh, Josu, te espero en el parking, ¿vale? Sí, ahora voy. Es un buen tío. Pero un poco serio. Ten en cuenta que hace tres años mataron a su padre. Y la vida que he llevado, pues, no ha sido nada fácil. Sí. Ya me lo dijiste. Creo. Sí, se dio a la bebida. Fue el mismo año en el que yo me vine a Alemania. Al poco tiempo después, él y su mujer tuvieron un accidente brutal. Él iba muy borracho. Pero se salvó, porque el contrario iba todavía más borracho que él. Así que se vino hacia Alemania, pues, no por la crisis, sino para olvidar. Conduce. Si quieres... Llevo dinero. Yo tengo... Conduce. Vale, vale, vale. Vale. Gracias. 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 Gracias.